¡Hey! Muy buenas chicos, aquí Morro456 y hoy día les traigo un video parecido al otro en el que hicimos volar la casa de la tercera temporada de Planeta Vegetta Como pueden ver ahí como quedó, si quieren ver el video lo dejaré, dejaré el link en mi cabeza, en mi cabeza, la cabeza de mi personaje ahora Pero bueno, a lo que viene hoy día, hoy día vamos a hacer explotar lo que es la capilla, en otro video haremos explotar lo que serían los cultivos Después haremos explotar el puerto, después haremos explotar y al final haremos explotar la villa, tal como está la villa la haremos explotar y también con su granero incluido Que tengan en cuenta que yo, o sea, yo, 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 no tengo nada en contra de su serie, ni en contra de él En realidad yo vi la serie, no vi toda, vi unos cuantos capítulos nada más Así que quede claro que no tengo nada en contra de él, de Vegetta 777, su serie, sus casas, sus construcciones, él mismo en general y sus familiares Entienden ni cualquier otra cosa Para que no me pongan, porque te falta con lo que me pongan en el comentario Ay, ¿qué pusiste? Ay, eres un hater que no te gusta Vegetta y todo está un miércoles Bueno Bueno, lo que viene es que no Yo veo Vegetta pero no da algo para ser un niño rata, por decirte Por decir, perdón Pero personas que sí Bueno, pero sin ofender tampoco a esas personas Bueno, pero lo que viene, el punto, vamos a hacer explotar la casa de, bueno, la capilla Y antes, como siempre, vamos a ver Ay, caracho Vamos a ver, vamos a ver Cuántas tenetes En la casa La casa le dimos volar con 1316 Y ahora veremos con cuántas hará falta esta Con cuántas Pero está rellenito Acabo de haber fuego por ahí Pero está rellenito Me refiero al 100% está llenita Pero la otra no Si lo hubiera rellenado hubiera sido mucho más A ver, si me equivoco A ver, bloques Aquí están 527 TNTs Para, para la capilla Como se puede ver aquí Muy bonito Bueno, no, tanto Acabo de, estoy viendo fuego Hay quien me está Molestando Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a hacerla destruir Ok Aquí tiene la palanca Bueno, 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 bueno Ok, a parecer hay que hacer un cambio Demonios Ahora sí Vamos a ver cómo explota Puede ser que lo están viendo con un poquito de lag Bueno Así quedó Así quedó Su preciada, ¿cómo se llama? Su preciada capilla Los resultados es que Quedó un hueco impresionante acá Esto Esto Que parecería Un De En la serie que hay un meteorito Bueno, yo no tengo los motos Así que no los voy a explicar bien Bueno, aquí El correr de animales Ha salido Lo cual voy a reparar ahorita Mientras les voy comentando algo Bueno La primera razón es ¿Por qué no estoy subiendo los videos? ¿Y por qué los estás construyendo? Ah, ya pues Porque En la próxima vez voy a hacer explotar Lo que sería la ¿Cómo se llama? La aldea La que están viendo acá Junto Con esta cosa Su corral Por decirlo Bueno ¿Y por qué no estoy subiendo videos? Bien simple Por el tema de la escuela De los estudios Por eso no puedo subir ningún video Por ahora Pero ahorita Pues Ya estoy subiendo algunos videos Ya voy subiendo dos Así que probablemente sigas subiendo videos Y esto como te ha salido Bueno Bueno Hasta el Próximo Episodio De Sería de la Casa de Vegetta Chau Les voy a ver